Descarga gratis la aplicación de Telecentro. Disponible para Android e iOS. Hugo, el presidente del COE, Hugo Maldonado, abogado, pues, ¿cómo va la situación? Van varios abogados que ya han perdido la vida en ese ejercicio noble y también se ha extendido criminalidad llegando a las masacres que han ocurrido actualmente en el país. Bueno, la verdad es un gusto estar con usted, amigo, y un gusto decirle a la sociedad hondureña que realmente el comité hemos visto el comportamiento de la violencia y la criminalidad. Más de 120 profesionales del derecho asesinados en los últimos años, unas masacres o muertes múltiples que de una u otra manera están dándole una percepción a la sociedad hondureña que de una u otra forma la violencia y la criminalidad está creciendo a diario. Pero fíjese que cuando tabulamos las muertes violentas en el país, nos dice que de enero, el primer semestre del año 2016, las muertes violentas en el país individuales restaron 5%. Significa que de 60 por cada 100 mil habitantes que teníamos en el país, ahorita al semestre del 2016, estamos en 55. Significa que las muertes violentas han mermado. Pero que la percepción social de nuestra sociedad es que la violencia sigue teniendo en que estamos como en una cultura de violencia, en una cultura de criminalidad y que estamos en una cultura de la muerte en el país. Sí, ¿a qué se debe tanto pues de muerte a los abogados especialmente? Inicialmente, vemos, son cuatro casos los que ya llevan contabilizados en un mes de agosto aquí en Tegucigalpa. Mire, es terrible, es terrible, ¿verdad? Lo que está pasando en el país. Pero en el Comité de Derechos Humanos estamos pensando, si se mantiene el apoyo a la sociedad, si se mantiene el apoyo a educación, a salud, y logramos que la seguridad pública mejore en términos de 10, 12 años, vamos a tener una Honduras tranquila y vamos a tener una Honduras que merecemos los hondureños, en paz, en democracia y sobre todo una Honduras en donde ya va a ser controlada la violencia y la criminalidad en el país. Para finalizar, abogado, ¿ve el trabajo de la Policía Nacional? ¿Está haciendo un buen trabajo la Policía Nacional? Mire, tal vez no lo que nosotros querramos como Organismo de Derechos Humanos, tal vez no es lo que no estamos obteniendo los resultados que la sociedad hondureña, que las familiares de las víctimas ven como sus familiares están tendidos, ver un menor de edad sobre el cuerpo de su padre, ver otros hijos sobre el cuerpo de sus familiares muertos, entonces realmente no, todavía no se obtiene lo que la sociedad tiene, pero que de una manera mediática está sirviendo, pero hay que ver cómo logramos el desarrollo de la familia, el desarrollo de las comunidades para que podamos tener una familia tranquila y una familia sin violencia y criminalidad. Muchísimas gracias, abogado Hugo Maldonado, presidente del CODE noroccidental y a nivel nacional. Con esta información yo regreso con ustedes a los estudios. Buenos días. Muy buenos días, José Luis Herrera desde la zona norte del país y este hecho violento que pone en luto a los que ejercen el derecho aquí en el país. Rocío, esto sucedió el sábado anterior, este sábado hay mediaciones de los juzgados capitalinos donde ella precisamente llevaba casos, varios casos. Así es y que las autoridades ya están realizando las respectivas investigaciones, ya más adelante tendremos esta información, pero ahora nos vamos con Manolo Escoto porque precisamente en los juzgados han protestado abogados penalistas pidiéndose aclaren sobre todo los crímenes en contra de los que ejercen el derecho. Muchas gracias, muy buenas. En las afueras de los juzgados capitalinos un grupo de togados se encuentran protestando y exactamente por qué razón es abogado? Mire, la primera razón es la última muerte de la abogada Miriam del Cid. Fue una colega así como lo mira todos nosotros. Todos los días venimos a defender, a hacer justicia en estos tribunales, pero la justicia para los abogados que nosotros hacemos justicia está así al revés. Han sido más de 100 colegas que han asesinado y no hemos visto resultados tanto del Ministerio Público como de la misma Secretaría de Seguridad. Ustedes hablaban de que 5 minutos de silencio, 5 minutos de protesta es nada para lo que ha ocurrido con sus colegas. Ahorita hicimos 5 minutos de protesta tomándolo en la calle porque hay que haber un precedente. Aquí nosotros hoy mismo vamos a armar una asociación de colegas de materia penal que se dedican aquí a los juzgados de los tribunales en penal para ya llamar la atención al presidente de la República, al mismo colegio de abogados, al presidente. El presidente del colegio de abogados lo saca un comunicado y con ese comunicado cada profesional que muere. Eso es todo. ¿Por qué es al revés? Porque está al revés, porque para los abogados no hay justicia. Han muerto más de 100 colegas, nos han asesinado. Solo en este mes llevamos 3 y no ha habido... Todavía el Ministerio Público ni la Secretaría de Seguridad no han dado, ni tienen ni idea quién fue el que mató a la abogada Miriam del Cid este sábado. Perfecto. Muy amable. Muchas gracias.